Hola mis locos del Read Yourself, si no me conocéis soy Gema del Tarro Ideas y presentadora del programa Decoración Creativa del Canal de Casa. Este es el mes perfecto para decorar nuestra casa con un montón de objetos que podemos hacer con nuestras propias manos y no hay nada mejor que hacerlo dentro del club de Canal de Casa porque este mes regala nuestros proyectos, los que vamos a hacer y los regala de una manera súper sencilla, que es suscribiéndose al canal y contestando una breve pregunta, así que si los queréis tener en casa ya sabéis lo que tenéis que hacer. Hoy os vamos a hablar del Kintsugi, que es una técnica de origen japonés, que lo que trata es de reparar las fracturas que se producen en la cerámica cuando se nos cae un objeto y que es una especie de hilito de oro que se consigue a través de la mezcla de resinas y polvos de oro de plata o de platino. En España este tipo de reparaciones se hacía con grapas que se ponían en el dorso de los cuencos y de bueno de las vajillas y bueno tenían muchísima durabilidad porque bueno hay objetos que duran pues cientos de años con esa técnica pero bueno pues es una técnica muy poco vistosa y bastante tosca con lo que bueno los japoneses como tienen esa sensibilidad lo hacen de esta manera que la verdad es que queda precioso. Y como esta filosofía nos encanta y nos da muchísima rabia tener que tirar jarrones y tazas que se nos rompen pues vamos a confeccionar nuestro propio Kintsugi particular, así que venga, animaros. Los materiales que vamos a necesitar son resina epoxi, palito de madera, polvos de mica, pintura acrílica, una cadenita de joyería y por supuesto nuestra cerámica rota. El proceso a seguir es muy sencillo, solo basta añadir los dos componentes de la resina epoxi y teñir al gusto y con el color deseado la cantidad que vamos a utilizar. Nosotros hemos utilizado unos polvos que dan un efecto más oro nuevo y una pintura acrílica que da un efecto más de oro viejo. Os recomendamos que utilicéis como base para el pegado alguna superficie que permita que la resina no se quede muy pegada, un papel de horno que repele bastante los adhesivos. Con un palito muy fino vamos aplicando la cantidad de resina deseada y dejamos secar unas 24 horas. En nuestro caso, para dar un efecto oro viejo, hemos utilizado un poquito de pintura clínica que también es válida, aunque es un poquito más difícil de aplicar. Se pueden hacer multitud de objetos con todos los trocitos de cerámica que vayamos guardando, como posacubiertos, joyitas y bueno, todo lo que vuestra imaginación dé de sí. Así que ya sabes, ser creativo tiene premio.